La Comisión Regional de Salud de Tumbes confirmó la presencia del genotipo cosmopolita del dengue. Esta variante ha generado gran preocupación debido a que los síntomas son más graves y el periodo de recuperación de los pacientes tarda mucho más. El director regional de salud José Torres Infantes indicó que en las últimas semanas esta variante del dengue viene presentando un incremento sostenido y no se descarta que en las dos semanas siguientes haya una mayor incidencia de pacientes con la enfermedad por lo que pidió a la población intensificar actividades de prevención desde sus hogares. Escuchemos. Está empezando a aparecer ya un 23 o 24% del genotipo cosmopolitan, el serotipo 2 que es mucho más agresivo, digamos. ¿Por qué se ponen en alerta? Estamos en alerta. Ya se está propagando, eso no lo podemos cubrir. Sí, lo que nosotros tenemos que aumentar es las medidas domiciliarias, lavar, eliminar, eliminar como sea los reservorios, no tener agua guardada más de dos días, tres días.